Diputado Provincial Electo, ya vino como electo me parece, pero como electo pero no como asumido. Claro, claro. Ahora es como electo y asumido, parece tan psicológico decir el diputado asumido. El diputado que ya que inició el mandato, Juan Cocino, donde bueno, recién ahora empiezan a calentar motores, ¿no? Con el tema de la inauguración de las sesiones ordinarias, algo habíamos escuchado de justamente las repercusiones del mensaje de Daniel Scioli. Eso pasa a la historia porque en medio todo queda opacado por el conflicto salarial en el cual Juan Cocino, diputado del bloque GEN, tiene mucho que ver por su pasado y presente sindical, ¿no? Es secretario de la Asociación de Personal Legislativo. Y mucho debe saber sobre esta cuestión de año a año, las negociaciones. Nos conocemos las señas como en el truco, ¿no? Sí, sí, es una constante, digamos, año a año, todo este tema de la recomposición salarial en la provincia de Buenos Aires para los trabajadores estatales. Agravado este año por el fuerte impacto que está teniendo la devaluación del dólar y obviamente también la aceleración inflacionaria de estos últimos años. Esto ha hecho que, bueno, que la intención del gobierno sea recargar el ajuste sobre la espalda de los sectores con ingresos fijos, ya sea trabajadores, jubilados, e incluso más grave aún quienes viven de los planes sociales, de las asignaciones familiares, porque todos sabemos que, bueno, el impacto mayor en la canasta alimentaria es sobre esos sectores que no tienen manera de agarrarse de otro lado como para cubrir su poder adquisitivo. Así que, bueno, es grave como el gobierno viene planteando esta situación. Pero, bueno, también es grave, por ejemplo, que no lleguen las partidas para los comedores. En La Plata hay un caso emblemático que es el hogar del padre Cajá, que todos sabemos de la tarea. No sé si presentaste un pedido de informe sobre eso. Presentamos un pedido de informe y aprovecho también para pasar una información. El juego va a haber una gran movilización en Plaza Moreno, porque, bueno, como decíamos, es un caso emblemático y por ahí el hogar tiene un poco de presencia en los medios, como decimos, un poco más marquetinero. Tiene mucho trabajo en los medios. Más allá del trabajo, pero, digamos, es como simbólico, digamos, también como para llamar la atención, porque, bueno, hay muchos, cientos de lugares que están padeciendo esta misma situación, que tiene que ver, en definitiva, con la falta de respuesta que está dando el gobierno provincial a todos los reclamos. Lo hemos dicho acá en este micrófono, en otras oportunidades, digamos, el problema es que el gobierno provincial no se pone los pantalones largos y no le reclama el gobierno nacional, más aún que tiene un alineamiento político en estos momentos, que le envíe los fondos que a la provincia le corresponden, ya sean por derechos coparticipables. Incluso hay un tema que es también muy emblemático, que fue el famoso fondo del Conurbano, fue congelado, y hace poco alguien mencionaba que si ese fondo tuviera, hubiera tenido el incremento de los niveles, la actualización, claro, pasaría de 600 millones que fue cuando fue congelado, allá en la época de, fue otorgado en la época de Dualde y Menem, hoy estaría alrededor de 13.000 millones de pesos. Hacía escuchaba hablar de la Ministra de lo que significa el aumento de la masa salarial, que habla de alrededor de 10.000 millones. Pensemos que eso solo permitiría dar respuesta a la cuestión, digamos, de la recomposición salarial de los sectores docentes, que es una vergüenza, digamos, que hoy los básicos estén alrededor de 1.800 pesos, más allá que después se llega a ese mínimo de 3.000 y pico. Es una vergüenza que la provincia de Buenos Aires esté dando este tipo de respuestas para estas necesidades, ¿no? Se hablaba de, no sé si una disponibilidad máxima, lo hablaba el gobernador, de 18.000 millones. Y yo, antes de que vinieras aquí a los estudios, comentaba que, bueno, algún colega sindicalista decía que todos los años el gobierno bonaerense, no digamos que se guarda, pero por un efecto de mayor recaudación que lo presupuestado o su ejecución de algunas partidas, tiene un colchón para negociar de 15.000 millones de pesos. ¿Te parece que todo eso es insuficiente? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, porque la verdad, mirá, los presupuestos, lamentablemente, de todos estos últimos años, son un gran dibujo. Vos mencionabas la partida, su ejecución de partida, y es así. Nosotros hay un tema que acá en la Ciudad de La Plata, también lo ponemos arriba de la mesa en estos momentos, que se está por cumplir el año de las inundaciones, y que tiene que ver con algo de lo cual me puedo sentir en parte orgulloso, que fue haber peleado para que en el presupuesto provincial del año 2014 se incorporara una partida de 400 millones de pesos para dar respuesta al montón, a la cantidad de familias damnificadas por las inundaciones. Esa partida, si no logramos coordinar entre todas las asambleas, entre todos los damnificados, de poner en la agenda, coordinar y ponerlo en la agenda para reclamarle al gobierno, el gobierno no tiene ningún interés en entregar esos recursos que vienen a dar una mínima respuesta del Estado a los enormes perjuicios que sufrieron, no hablamos ya de vida, sino perjuicios materiales de la gran cantidad de familias en la Ciudad de La Plata. Entonces, es así, hay subejecución de partidas, se hace un dibujo presupuestario y después no se concretan por falta de recursos y en realidad por falta de voluntad de ir a pelear al gobierno nacional, que es el que tiene el manejo centralizado de los recursos. Entonces es imposible que se pueda dar la respuesta que la provincia de Buenos Aires necesita. Es decir, que llegamos a un techo en cuanto a limitaciones, en cuanto a los recursos disponibles de origen propio, digamos. Tal cual. Pese a que Arba todos los meses nos dice que recauda más que el mes pasado y demás, será eficiente, pero no eficaz. Eficiente tiene que ver con los recursos, eficaz con el objetivo final. ¿Cuánto más podríamos traer para la provincia de Buenos Aires si se reclama como corresponde? Bueno, vos decías 13.000 con el Fondo Conurbano, pero mucho más se puede lograr. Sí, todo el tema de la coparticipación, los técnicos por ahí tienen más detalle, porque esto se va actualizando año a año. Había un fondo que tenía que ver con cuando se estatizaron las FJP que no vinieron esos recursos. Mejor dicho, la provincia de Buenos Aires perdió cuando fueron las privatizaciones de las FJP y cuando el Estado vuelve a recuperar esos recursos, hay un 15% hablan de que esos recursos deberían venir también a la provincia. En definitiva, bueno, vemos un gobernador que está muy preocupado en su campaña proselitista, en sus aspiraciones legítimas para el 2015, pero totalmente desentendido y con mucha desidia para resolver los graves problemas que hoy vive la provincia de Buenos Aires. En todos los niveles. Pero esto, vos decís, yo le quiero ser presidente, ¿no le juega en contra a una postal de aulas vacías por quinto o sexto día consecutivo? Sí, pero parece que no, parece que él considera que está blindado, que alguna protección de los medios, de algunos medios nacionales, interesado en su candidatura, más el gobierno nacional que ahora lo tiene como aliado. Entonces él considera que este tema que ha tenido Muñeca para manejarlo y entonces juega el desgaste. Está jugando el desgaste con los docentes de manera perversa, diría yo, ¿no? Porque juega a que los padres, que se les complica la situación con los chicos... Porque esto es una película que se repite. Año a año. En algunos casos, los padres terminan inclinando la balanza a favor del gobierno. Tal cual. Entonces hace un manejo perverso de la situación y, bueno, lamentablemente no paga los costos políticos que debería, ¿no? Porque el otro día, cuando fue lo de la Asamblea Legislativa, veíamos el discurso del año 2014. Yo lo denunciaba como que reiteraba propuestas del 2013. Porque es así, habla de una provincia de fantasía, de cosas inconclusas como si el que estuviera gobernando fuera otro. Hablaba de la Ruta 6, de las obras, en la región, del puerto, de la falta de infraestructura. Hablaba de 200.000 soluciones habitacionales, cuando todos sabemos que eso no es así, es mentira. En la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en La Plata, el único programa fue el programa federal. En La Plata hubo 700 viviendas que se anunciaron hace 10 años, del 2003 a la fecha, a la entrada de la autopista, que están inconclusas. No se terminaron ni esas viviendas. Hay un problema de tierra que lo vemos todas las semanas, el tema de la ocupación de tierras en la periferia de la ciudad. Esto ya tiene que ver también con la gestión municipal. donde el Estado municipal no ha planificado, no avanza en el tema de un banco de tierras. Nosotros del Consejo Deliberante proponemos que la ciudad de La Plata tenga un banco de tierras para resolver esta cuestión. Solamente a partir de una gran presión por el tema del plan Procrear, se ha abierto un registro de propietarios. El otro día justo hablábamos de eso con alguien del Procrear. Claro. Para dar respuesta y permite la rezonificación de tierras que son rurales, que pasen a zona urbana y que permitan el loteo y que la gente pueda acceder a la vivienda, puede acceder en primer lugar al terreno y después a una vivienda. Sí. Si no resolvemos esa cuestión, vamos a vivir del conflicto permanente. Y perdernos en los valores que te permite comprar el Procrear, ¿no? Obviamente. Después de la inflación que hubo, que subieron tanto en su cotización en los terrenos, bueno. Pero no solo para el Procrear, también hay que dar respuesta. Un tema, por ejemplo, es el tema de las obras hidráulicas del Arroyo del Gato. Sí. El primer punto es cómo relocalizamos a las familias que hoy están a la vera de ese arroyo. Se les han cedido tierras atrás del barrio, del mercadito, y son tierras bajas, inundables. Estamos dándole desde el Estado soluciones más que precarias. Es casi darle un certificado de inundado a esa gente. Claro, claro. Entonces, digamos, nosotros le reclamamos al gobierno provincial y al municipal seriedad, planificar la ciudad, la provincia, dando respuesta a las necesidades básicas de la gente, porque si no, todo va a andar peor. Seguimos con Juan Cocino, diputado electo, diputado ya con inicio de mandato del GEN. Primer diputado del GEN, ¿no? ¿O no? De La Plata, sí. De La Plata, sí. Está escribiendo la historia del GEN de La Plata, Juan Cocino. Pero tiene muchas más ambiciones que esas, ¿no? Juan, por ejemplo, me relataba de su preocupación por el conflicto social y salarial en la provincia de Buenos Aires, y también por el conflicto del medio ambiente, con algo que no termina de superarse, que es este tema de la recolección de residuos y la disposición final de residuos de La Plata, y también de una amplia región, ¿no? Que comprende La Plata, Berisa y Senada. ¿Qué tenemos de novedades al respecto? Sí, es un tema también conflictivo, donde la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, viene incumpliendo sus obligaciones con una empresa española que fue la que ganó la licitación asociada con alguna empresa local, ESUR, que tiene que ver con la construcción de una planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, y que, bueno, empezó hace dos años, la provincia dispuso de fondos para la iniciación, todo lo que tenía que ver con el relleno de los terrenos, una repravimentación para empezar ahí, para empezar la construcción de la planta, y bueno, hace un año que la provincia no cumple con esos compromisos. Y esa es la mínima respuesta que la provincia había dado después de que la Corte Suprema de la provincia dictaminara el cierre definitivo del relleno sanitario del SIAMSE. Todos sabemos de la lucha de todas las organizaciones ambientales, Nuevo Ambiente, Biófera, que después de años de lucha, lograron de que se dictaminara el cierre. Bueno, eso, como sabemos, no se ha cumplido, y esta respuesta mínima, hoy vemos que tampoco. Esto generaría mucho conflicto desde el punto de vista legal y monetario, porque la provincia de Buenos Aires estaría comprando un juicio de esta empresa, pero lo que es peor es no se avanza en la concreción de esto, que significaría algo simbólico muy importante, que es que tiene que ver, hablamos mucho de basura cero, de esta posibilidad de la separación de los residuos en origen, pero si no tenemos un ámbito, un lugar donde poder recuperar, más allá del esfuerzo que hacen algunas de las cooperativas, porque esto también venimos haciendo un seguimiento, algunas de las cooperativas que están encargadas de esa separación de los residuos, bueno, esto lleva a un conflicto interesante y preocupante, más que nada, porque bueno, estaría poniendo la provincia en un lugar de incumplimiento y dejando desprotegida a toda la región de La Plata, Berizo y Ensenada, así que en ese sentido hemos creado un foro legislativo ambiental con legisladores de distintos partidos, concejales de Berizo, de La Plata y de Ensenada, con lo cual, bueno, estamos exigiéndole a Scioli en primer lugar que cumpla con sus deudas, y en ese sentido vamos a tener reuniones y hemos programado audiencias con miembros de la Corte Suprema, con el Fiscal de Estado que ya nos ha otorgado, con el representante del OPDES, que es Bilbao, bueno, y los representantes de las distintas municipalidades, para avanzar en una solución final y que podamos dar respuesta a todo este grave problema de la contaminación en la región. ¿Qué es un aspecto? Se podrían solucionar muchas cosas, ¿no? Con el tema, vos decís, de la planta del tratamiento de residuos, planta de recuperación. Hay experiencias en otros municipios donde, por ejemplo, lo que llega final, final a la planta de tratamiento es mínimo, ¿no? Porque se va recuperando todo. Un 20% un 30%. Hay parte orgánica. Es un buen negocio para el Estado y una muy buena creación de puestos de trabajo, ¿no? Pero no sé cómo estamos a ese nivel en la región. Mal, mal, porque bueno, acá hay un gran negocio que tiene el SEAMSE, que cobra a los distintos municipios por el enterramiento de la basura. El SEAMSE es una figura creada en la época de la dictadura, y esta es una rémora también que nos debemos los demócratas, que después de 30 años no hayamos podido terminar con ese negociado, pero digamos que hace que ni la Auditoría General de la Nación pueda intervenir en las cuentas públicas, en las cuentas de esta empresa que está gestionada por la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Ese también es un problema y estamos presentando en ese sentido un proyecto para derogar el SEAMSE. Pero vos mencionabas el tema de la separación de residuos y la gestión. Vamos a reconocer que también los vecinos no nos ponemos en conciencia de eso, del tema de los residuos secos por un lado, los líquidos por el otro. Es cierto que falta, se ha iniciado, en la Ciudad de La Plata se había iniciado en un buen camino, pero esto es una cosa que hay que mantenerlo permanentemente, hay que generar mucha conciencia ambiental entre los chicos, en el colegio. Uno mismo que a veces tiene, es consciente, es cierto que a veces es más cómodo y no lo hace y mezcla, pero yo creo que hay que avanzar profundamente porque todo el tema de la contaminación, este es un aspecto. En la región sabemos. El tema de la contaminación por emisión de gases en todos los que son las fábricas y las empresas de Berizo y Ensenada, las petroquímicas, es terrible. Y hay ejemplos, en Bahía Blanca, por ejemplo, hay polos petroquímicos similares y han hecho un control de emisión de gases mucho más avanzado. Entonces es cuestión de decisión. Tenemos en la ciudad todo el tema de lo que es el cordón fruto y hortícola, también hay ya denuncias muy graves, digamos, de gente afectada por el tema del uso de los fertilizantes, los pesticidas, y lamentablemente en la ciudad no hay control. Hace más de 6 meses que en el mercado regional, por ejemplo, no se controlan, no se hacen los ensayos para las frutas y verduras. Nos contaban que ese que es un aspecto importante, por ejemplo, hay una desidia y no hay ese control. Nosotros creemos que ya la plata y la región estarían para declarar una emergencia ambiental. Pasó con el tema del agua, hace poco el tema de las salgas y todo lo que deriva en el bajo nivel de potabilidad del agua. En los aspectos donde miremos hay una gran desidia y creemos que también tenemos que llamar la atención de los ciudadanos porque esto que hablábamos de la basura, se contamina el Puelche, que es el único reservorio... El mejor acuífero que tenemos, el reservorio de agua subterráneo, que lleva el agua en gran parte a los domicilios, pasando por la potabilización. Tal cual. Así que bueno, este es un tema que queremos también llamar, generar conciencia ambiental entre los vecinos de la ciudad. Tenemos montones de institutos dentro de las universidades que están dedicados en el tema, pero lamentablemente a la hora de ejecutar estas políticas públicas hay una gran desidia y un gran abandono. Y bueno, en este foro ambiental tocan todos estos temas. Sí, sí, por supuesto. Estamos armando una agenda ambiental con prioridades y la idea es ir movilizando a vastos sectores de la ciudadanía. Y a partir de la consulta, las interacciones con distintos sectores puedan surgir propuestas legislativas. Exactamente. ¿Lo de derogar el SEAMSE salió de este foro? No, no, eso es una propuesta que con compañeros de la Organización Ambiental Nuevo Ambiente venimos trabajando hace un tiempo, así que le estamos dando forma para presentarlo y bueno, ojalá podamos tener el apoyo mayoritario en las cámaras y poder convertirlo en ley. ¿Y cuál sería la alternativa al SEAMSE? Porque más de uno, en el imaginario colectivo por ahí está medio forzado el tema de decir, bueno, si no está el SEAMSE, ¿dónde vamos a tirar la basura? No, nosotros proponemos crear agencias ambientales porque el tema de la reducción, lo que hablamos, si se siguen las secuencias lógicas, que es separación de la basura de origen, un mínimo. Llegaría un 70% menos de la basura. Y aparte bien hecho, porque el relleno prevé, por ejemplo, capas aislantes de espesores razonables donde se junten los líquidos lixiviados, que es lo más venenoso, llamémosle así, que esos líquidos se pueden tratar, no es tampoco que todo es contaminante y no hay alternativa. Eso es falso. Lo que no hay es decisiones como los líquidos de los efluentes industriales, los líquidos claucuales, se pueden tratar. Lo que pasa es que hay que invertir en plantas de tratamiento que es mucho menos de la plata que hoy el Estado le paga al SEAMSE. En ese negociado que nosotros decimos que está, que es un interés económico y entonces no se puede romper. Pero la plata que el Estado gasta en enterrar basura se podía destinar en este tipo de obras, de infraestructura que permitirían tener mejor calidad de vida. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Me hubiera gustado hablar de un montón de temas más desde Agenda, pero bueno, no va a faltar la oportunidad de convocarte nuevamente a los estudios de FM Keops. Juan Cocino, diputado provincial del GEN, muchas gracias. Gracias a vos Martín y a la audiencia que siempre nos da este espacio importante para poder comunicar. En un momento tan especial, tan especial, problemático, tantos conflictos, bueno, te hiciste el tiempo para poder venir aquí.